Porque delante pasaba Enrico Carbón, primera pasada por recta principal, pasa el Super TC2000, gana Ciarrochi, por ahora campeón, oh, y el Toyota, le pegó Jerónimo Núñez, y ahí quedó, con vaso de Núñez, Alparedón, Ciarrochi, Mayo Zapag, Lugón, Armelini, Chielbo está sexto, perdió el lugar, mirá como quedó el Toyota. Iba a decir, alguno se la va a poner acá porque... Ah, se tocó con Dapero, mirá que golpe, fíjate, lo llevó afuera Dapero, y otra vez escribó, otra vez escribó, en este caso Nico Carbón y atrás el chileno, mirá. Dapero va a ser el cuyo, la maniola seguramente es nacional, ¿no?